Esperan hoteleros un incremento del 10% en la ocupación de sus cuartos durante el próximo puente debido a las festividades de Día de Muertos. Esto según estimaciones del director de la Asociación de los Centros de Hospedaje, Manuel Paredes Mendoza, quien indicó que el turismo nacional continuará siendo el que llegue de la capital del país, Monterrey, Guadalajara y las principales ciudades de la península de Yucatán hacia la Riviera Maya. El directivo hotelero informó que al día de hoy este destino vacacional se encuentra en un 50% de ocupación, acostumbrada durante la presente temporada, pero insistió que para diciembre se tienen expectativas altas gracias a que se pronostica una temporada invernal muy fría en los vecinos países de Norteamérica. Actualmente nos encontramos a un 50% de nuestra ocupación hotelera, esto es el promedio típico que tenemos en temporada baja, esperamos que en este puente haya un repunte entre un 5 y un 10% adicional debido al puente. La mayoría de los turistas que se esperan son turistas nacionales que estarán aprovechando este puente, sobre todo gente viniendo del Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y sobre todo de las principales ciudades de la península de Yucatán.